1420 Ley de Educación Entre 1869 y 1898, más de 60 maestras norteamericanas dejaron los Estados Unidos y viajaron contratadas por la República Argentina para formar maestros y fundar escuelas en el interior. En 1877 llegó Clara Armstrong con otras dos maestras, Frank Alling, también egresada de Winona, y Elizabeth Cooley. Cuando Fanny y las hermanas Dudley llegaron... Estas mujeres dejaron sus cómodos hogares en una época en que los viajes eran difíciles y peligrosos para enseñar en una lejana república que aún estaba en su infancia y cuya población no siempre las recibía con los brazos abiertos. Acá están los presos, colaboran con la educación. 1420 La aventura de educar Un kit de radio 1420 El témo Burning